El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, a través de los servicios médicos, te informa. Cuidado, el mosquito transmisor del dengue se puede reproducir en agua limpia y cualquier superficie que la acumule. Presta mucha atención a los síntomas, fiebre elevada, dolor detrás de los ojos, muy intenso dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, cansancio, agrandamiento de ganglios linfáticos o salpullido, náuseas y vómitos. El mosquito transmisor del dengue se reproduce en lugares donde se acumula el agua. Podemos evitarlo con las siguientes medidas. Limpia el patio de tu casa, tira los cacharros que puedan almacenar agua, tapa los tanques o recipientes contenedores. El dengue puede ser mortal y todos podemos prevenirlo. Es fácil cuando sabemos cómo hacerlo. El Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, profesor Ulises Castro Gonzaga y el Comité Ejecutivo 2012-2015, te invito a participar en esta jornada de salud para evitar el dengue y otras enfermedades.